¿Cuándo y dónde sería? ¿Cuándo y dónde sería? En el caso de Ensenada tiene mucho que no se presentan corridas de torse. ¿Consideran que hay las expectativas en cuanto a ingresos para que se realice este tipo de eventos? Yo creo que debe de haber un gran tirón en la taquilla. El cartel lo amerita y yo creo... Ensenada está creciendo mucho y lo veo casi ya una capital, yo creo un puerto importantísimo que se merece este tipo de espectáculos. Veo mucha publicidad para Yuri y otros artistas. Artistas, Franco De Vite, artistas de primera línea y yo creo que las ciudades para crecer tienen que crecer también a nivel cultural y espero que Ensenada tenga el teatro y las corrías de toros y los conciertos que se merecen. ¿Considera que puede generarse aquí la afición taurina que necesitan para hacer Ensenada una plaza taurina? Yo veo por ejemplo el marco ahí de las bodegas, un marco incomparable. Yo creo que le da a la corrida un carácter muy especial y yo espero que la gente después de ver un espectáculo como este, se quede con ganas de volver a los toros y valga la pena el boleto que pague. Y para mí en lo personal espero sea una tarde de triunfo y la primera de muchas aquí en Ensenada. El vino y los toros se combinan, ¿verdad? Van de la mano, eso dicen, ¿no? Por lo menos para la gente que va a ver los toros, para nosotros los toreros un poco menos, pero sí, al final no podemos olvidar que es la fiesta de los toros. Tiene que ser una fiesta, tiene que ser un evento familiar y bueno, la gente un domingo como el día 15 va a relajarse, a tomarse un vino, a olvidarse del trabajo. Como matador, ¿visualiza usted una plaza de toros en la ruta del vino? Fíjate, sería una cosa muy bella, ¿no? A lo mejor si se consolida esta fecha y se ve que se dan un buen número de espectáculos, pues creo que sería bonito para el Valle de Guadalupe o para el Senado tener ya su plaza de toros. Por lo pronto en estas dos corridas, ¿cuáles son las expectativas que ustedes tienen? En cuanto a la asistencia, en cuanto a, por ejemplo, los costos de admisión para las corridas. ¿Quieres saber cuánto va a costar? El boleto más barato, si no me equivoco, es de 500 pesos. ¿Cuáles son nuestras expectativas? Bueno, yo no soy empresa, mi única expectativa es el éxito artístico. Yo espero, desde luego, ver los tendidos llenos, que siempre es más bonito, pero mi papel es prepararme y venir muy mentalizado, muy responsabilizado y dar una tarde de toros bonita y torear un toro bien para su gente. Orejas y rabo. Orejas y rabo. Primero Dios. Muy amable. Gracias. Gracias.